Grupo Cero Televisión Grupo Cero Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel donde sangrante taciturno Besé tu nombre oculto entre las piedras Zafiros, esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como moría Entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo Corporal hasta con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Amé tanta belleza y te salvé Bienvenidas, bienvenidos Aquí en el Teatrío Grupo Cero Para cantar los poemas de Miguel Oscar Menaza Estamos muy contentos de estar aquí Un sábado más, un sábado más Anelis, un beso, Sultana, Norma, Elena También he visto, creo, a María Creo, creo, creo Bueno, vamos a seguir cantando Yo no canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo de cantar Porque el canto le enloquece Y se enciende su mirada Y yo para conformarla Ahora rompo la guitarra Y cuando intento besarla Ella se pone a llorar Como una niña pequeña Reclamando a su mamá De golpe grita más fuerte Y llora con más pasión Porque se ha dado cuenta Que su madre no vendrá Porque la mamá está muerta Y ahí es cuando con ternura Deja de llorar, se acerca Me abraza y besa mis labios Con mucha delicadeza Y me pide tiernamente Que le cante esa canción Que le cantaba a su madre Para dormirla la noche Levantarla la mañana Y al almuerzo le cantaba Siempre con el mismo amor Siempre muy enamorada Le lavaba las camisas Las faldas y hasta las bragas Luego se tranquilizaban Porque ha llegado el momento De nuestro diario gozar Ella acariciaba y peinaba Mis cabellos un largo rato Y yo me quedaba quieta No me movía ni vos tezaba Le entregaba mi larga cabellera Para que ella gozara Yo no canto por cantar Canto para enamorarla Y cuando está enamorada Yo no dejo de cantar Yo no dejo de cantar Muy bien, muy bien Yo no canto por cantar Una canción de Miguel Oscar Menaza Hola Jazz, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Carlos Ahora vamos a cantar A seguir Y vamos a Y vamos a cantar Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan David Herbert Lawrence Vigilan y H. López 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 Sin inmutame Vigilan y H. López 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 Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite, exploté también contra mi vida Y volando en pedazos soy el que agranda el universo Nací de dos seres agónicos Una combinación imposible Y volando en pedazos soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando aire a luz Nací de dos seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz, atómico, silvestre Nací feroz 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 Y casi muero contigo entre cadenas Después fui levantando la cabeza Y un lazo de tristeza nos unía Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo Y todo era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte En medio de tus cavilaciones Alto y fragante Alto y fragante Con aquellos aromas Del humo y del jazmín Breve relato De tu infancia Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Busqué entre las estrellas Un trozo de tu cuerpo Un trozo de tu cuerpo Y todo Era luz Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Sin padre como vos Esperando en la próxima muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Mi muerte Ser extranjero como vos Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Pubriqué setenta libros Pinté más de mil cuadros Me recibí de médico Ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni siquiera para el alma Ni en sueños me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Muriéndose sin cuidados Para curar a esa gente Y fui médico Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me lo eran las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar Y poderme enamorar Y poderme enamorar Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal De la gente A cumplir ochenta años Vamos a ver Está cayendo la noche Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche Esta noche Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado En dolor Entrecorrectado De silencios Busco entre las palabras Tu cuerpo Tu cuerpo Y mis versos Se llenan De tristeza Una silenciosa Tristeza Moribunda Ocre Ocre piedra Ocre piedra Maciza No me grabo Con insospechada Precisión La historia De tus cuerpos En deble mariposa De color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Cantor Cantor Rodado De una playa Muerta Playa Olvidada Del frenesir El mar Inquietante Deseo El de tu cuerpo Amor Desalazado Inquietante Amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta Arena de la muerte Donde el viento No volverá a pasar También Viene Conocido Tu cuerpo Sin par Abierto En grandes Ocasiones Donde Todo se destruye O todo Se olvida Tu cuerpo Pétalo Frágil En mis Labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana Carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne Bestial De luz Pájaro Algorosado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Besos Donde tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio En breves En breves En breves Jiro Desaullidos De libertad Tu cuerpo Tu cuerpo Bestial Bestial De luz Pájaro Tu cuerpo Tu cuerpo Vamos Vamos a seguir Cantando Estamos cantando Los poemas De Miguel Oscar Menaza Procediendo Para bailar Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Caído agítate con dulzura extrema Aún ya deja que el tiempo se persigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida Te dejen ciego Y así sabiéndolo has de morir tranquilo Sin deberle a la vida Nada, ni a ningún dios extraño Nada, ni a espíritus modernos Ni a la carne Nada, nada, nada Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin deudas alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto se mueve Abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar Así sin nerviosismo o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches Siempre, todos los días, algunas noches Siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre brincando hacia el amor Dejate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo Sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre brincando hacia el amor Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche En un concierto poético Escuchando los poemas de Miguel Oscar Menaza Ahora vamos a hacer un poema dedicado a la mujer Que se llama Vendimia azucarada Vendimia azucarada A ver qué tal Me estás quitando, ¿verdad? Sí ¡Vendimia! T unit T unit T fuerza Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos En silencio entre crepúsculos Mi cuerpo paloma salvaje Cruzando el espacio de tu voz Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme, me decías Salvajemente atravesada por tu canto Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar, de gozar, de gozar Primitivo, imposible Mujer, bendime a su carabal Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto La residencia de mi canto La residencia de mi canto Mujer, bendime a su carabal Mujer, bendime a su carabal Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bendime a su carabal Bendime a su carabal Para todos vosotros Y ahora vamos a cantar una canción Que se llama Un hombre solitario no es un hombre A ver Bueno, podéis compartir en vuestros muros Ese concierto poético Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye Semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras Aguilabras en medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar Por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre land brújula atascada en una dirección siempre diferente, no tiene norte, no hay altura que sobrepase mis últimas palabras, escribo y no sé el viento, me llevará lejos de mí, alguien tocará mi voz en algún campo de batalla, y alguna tarde esplendirá, morirá por mí, me esfuerzo a comprender que el hombre es inasible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez, se deja volar y para caer pesadamente, corta sus alas, el vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse, abro la boca y en un voz tesoro universal, aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires, hombre, aves solitarias minúsculas y grandiosas, vuelo tembloroso, el último bar, vértigo de luz, el hombre un perfume, una música a punto de olvidarse, y no se puede abandonarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y para terminar, esta noche, vamos a terminar con ese maravilloso poema que se llama ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Sí, Laura López. Dice, ole, ole y ole. Vamos a ver. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juan Escal. Donde el progreso se come los paisajes. Escribirán, ¿acaso, grandes poemas? ¿Para que desvuelen de mi locura las palabras de la libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Vuelto enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existen. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Yo quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores, en mis amores. En mis amores, en mis amores, en mis amores, en mis amores. En mis amores, en mis amores, en mis amores. Así que muchísimas gracias a todos por participar, por estar en estos conciertos en el Teatrío Grupo Cero. Y muchísimas gracias a Miguel Oscar Menaza por tener esas joyas a mano. Bueno, hasta el sábado que viene. Muchas gracias. Gracias y bravo a todos, a todos. Adiós, adiós. Adiós, adiós.